El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. El abono del señor Miguel Oliveras para Sanel y usted. y y y y y y la mente está bailando y lo haciéndote a su coro que bueno, que bueno, que bueno, que bueno lo bailan las nenas y también los muchachos miran qué rico y juntos no van, todo se acabó ahé, 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 la luna te llama y vamos a caer en la mandaca, no hay que reclamar Ocle Puntu Vénguez, vále de mar güne, váleva Lina Ocle Puntu Sólo para ti seré Sólo para ti seré Ocle Puntu Abundi, aband gi rất Abandaré este asunto Olcle Puntú Otra Oh ¡Uy! ¡Uy! ¡Rico! ¡Rico! ¡Oye, dale! ¡Oh, este!